Música ¿Dónde está tu hija? ¿Está aquí? ¿Te acuerdas que íbamos a la piscina y yo saía y me decía a la gente un mobo pero, pero, espera imagínate que esto es tú y yo y era chico, ¿eh? y la gente decía y era muy chico ¿No? Estaba hablando de que cuando me iba a medio metro. Ahora vino 1.82. ¿Y lo que le daban a sacar ayer en el postre? No, tú tranquila que yo con todo. ¿Y yo me vayas a buscar a la cuerda con ella? De hecho, yo una vez tuve malo. Una vez, te voy a contar, te voy a contar porque es una cosa. No, te voy a contar, pero una cosa que usé a una vez tuve malo porque... ¿Qué guapo eres, hijo? ¿Qué guapo eres? Las cuerdas vocales me faltaban un poco y yo... ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Y el Antón me dijo, bueno, yo hablo ahora bien. Lo que pasa es que te estoy hablando cuando antes. Y él me dijo, pues el problema es que tú vas a hacer... ¡Ya te muevas, muevas! ¡Ya te muevas y te tiran de obedecer el cuerpo! ¡Ya te muevas! Te pelle el cuerpo, te pelle el cuerpo, te pelle el cuerpo y te tiran de lo que es la cuerda focal. ¡No! Y por eso, por eso tú hablas tanto a mujer. ¡Qué fácil! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Por el coco te ahoga! ¡Ya te cuesta! Claro que me ha afectado, es un problema muy grande. ¡Ya, puta! Esto es si yo llegué a él. Oye, tengo una cosa que hacer, ¿sabes? Es que me han dicho que me estoy romperado. Y el problema es que me tienen que contar. Yo sé que a ti te gusta mucho. ¡Ay, que me pegue! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡Estoy diciendo la verdad! ¡No me pegue! ¡No me pegue! Y yo me acuerdo que tú me dijiste... ¡Aro, mi amor! ¡Aro, yo que quiero que tú hablas bien! ¡Yo que yo quiero que tú hablas bien! ¡Porque seas chica! Mira, mi amor! Uy... Eso es que... ¡Suscríbendo! en la boca, porque hablo bien y yo hasta hablaba peor, entonces el médico me dijo, esto tiene una simple solución, no tiene más problema, que te pese mucho y yo digo que hay que cortar, que hay que cortar, pero hay que hacer una cosa que a mí no puede haber problemas y no hay más solución, yo digo, oye, pues corta, corta bien, corta bien, corta bien, corta bien, yo digo que quiero hablar bien, como hablo ahora, yo hablo a una persona más, corta me te vas a cortar, oye a ella cuando la tomó, ella fue la primera que me dijo, corta, corta, ella la apoyó, corta, ella me dijo, yo que quiero cuando tú descanses conmigo, ella si quiero no quería, no quería, no quería, no quería, entonces yo le voy a decir, despidencia, es verdad que te sentí tan alto, que después vendrá lo que está ahí, la pegura, entonces, 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 no, 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 entonces, también, este Xiom, yo me lo pegaba, no, no, y yo me levanté, la día siguiente y yo pompaba hasta abajo, y una decía más, que une, ah, que dos DA PREDEN active sweet Everyone location Correcto, no, pero vea, este Xiom to Tetrovia me lo deja, nada, es que tú me dejas terminar de contar este conrawo, ¿esto? ¿está hablando antes de lo que yo estoy diciendo? Entonces, yo dije, yo dije y 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 ¡Mmm! ¡Con asco! Entonces yo me levanté y digo, ¡Dotoria! ¡Dotor! ¡Dotor! Entonces yo cogí y me fui para la casa de la madre porque no todos tenemos casa, entonces yo le pude dar mi casa. Que yo lo tengo. Y yo llamé al posteo y le digo, oye, perdona, ¿está tu vida? Pues, nos vivimos juntos, entonces yo tengo sitio. No me entiendo, yo le dije a la casa, me la agrada, yo le digo, por ver. Entonces yo llegué allí, ¿no? Y le digo, oye, mi amor, vea cómo hablo, te voy a bailar una zampa. ¡Ole! Y ella me dijo, ¡Ole! ¡Qué guay con ella! Me dijo ella. Ella está grabándose detrás de la cama. ¡Grabate, grabate! Y es verdad, que me dijiste tú. Es que hay que celebrarlo de alguna manera. ¡Ay! 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 Le voy a ir perdonando. Le voy a ir perdonando, yo tengo respeto a tu madre. ¡Ay! ¡Ay! Dice a mí de guapo, vamos a para mi casa. Dice guapo, allí sí voy porque hay no de tu madre. ¡Ay! Cuando me bajo la camisa, me quito el pantalón y me quito el cajoncillo, ella me miró con cada circunstancia y me dijo, ¡qué te pasa! ¡Ay! 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 ¡Dame está el cacho de cacharro! ¡Ay! ¡Dame la encorta! ¡Dame la encorta! Y le dije, oye mi amor, pero tú que te crees, esto es, esto es, esto es la operación que me han tenido copiedad. ¡Ay! ¡Mambo, miami, igual voy a probar la tanta mujer, pero tú, ¿ves, que te opongas? ¡Ves! ¡Ohhh! ¡Mambo, al médico! ¡A buah! ¡A buah! ¡Esta es la ponda! ¡Hombre, te la pongo! ¡Ay! Yo que a respeto a ella mucho! A respeto a ella! ¡Como debe de ser! ¡Como debe de ser! ¡Ey! 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 ¡Ay! Ahora mismo voy a que me ponga lo que yo tenía porque esto no es para el pleno. A mí me importa hablar más, me importa hablar bien, me importa todo. Yo que quiero que tú estés bien. Entonces fui al médico otra vez y llamé a la puerta, y llamé a la puerta. Y dije, oye, doctor, mira, tengo un problema. Y es que lo que pasa es que yo quiero que yo haga otra vez tantamudo, pero que me ponga lo que yo tenía. Y me dijo el doctor, y me dijo el doctor, y me dijo el doctor, deja que hable, coño. Yo llamé y dije, doctor, mira, tengo un problema, mi mujer quiere que me ponga lo que yo tenía, yo no quiero ser como era. Y me dije, doctor, pantanita, pantanita. Se lo puso el médico, se lo puso.